Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hablar de Chavo del Ocho es recordar muchas aventuras y también muchos personajes. Como Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Clotilde, Doña Florinda, el Profesor Jirafales, el Señor Barriga, Ñoño, etc. Y obviamente la mayoría de personas, cuando recordamos esto, una sonrisa se nos muestra en la cara. Y es que seamos claros, para millones de personas de todo el mundo, el Chavo del Ocho los dejó marcados. Tal vez por eso, cada cierto tiempo, de manera repetitiva, en las redes sociales, se hacen mirarles algunas noticias. Sobre todo a las chicas que participaron en el programa. Pero, aunque algunas de esas notas son realidad, otras son verdades a medias y otras más simplemente son una vil mentira. Y ahora, tú vas a conocer la verdad sobre ellas, para que no te sigan engañando. La primera nota es, mira cómo se ve ahora Patty del Chavo del Ocho. Empecemos diciendo que cuando uno piensa en el Chavo del Ocho, nunca piensa en Patty. Ya que era un personaje secundario, y no estaba todo el tiempo en el programa. Tal vez incluso tú ahora, ni siquiera la recuerdes. Es por eso que te digo de manera rápida quién era Patty. Bueno, Patty era la simpática niña, que se convirtió en el amor platónico del Chavo del Ocho. Ahora bien, a diferencia de otros personajes, donde solo un actor le daba vida a Patty, durante el programa, Patty fue interpretado por cuatro mujeres diferentes. La primera fue Patty Juárez, en 1972. La segunda fue Rosita Bouchot, en 1975. La cuarta fue Verónica Fernández, en 1987. Y la tercera, la cual fue la más recordada, quien interpretó a Patty de 1978 a 1979, fue Ana Lilian de la Macorra. Ana Lilian empezó trabajando como asistente de producción en Televise, cuando estudiaba a la universidad. Y de ahí pasó a ser editora de los programas El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Pero entonces se necesitaba a Patty, es así que se hizo un casting y llegaron muchas actrices. Pero como ninguna lograba verse como niña, Chespirito le ofreció a ella el papel de Patty, dada su belleza y su cara de jovencita. Es así que se convirtió en la tercera Patty, y tuvo tanto éxito, que apareció en total en 25 episodios. Por eso es la más recordada de todas las Patties. Cuando ella participó en el programa, tenía tan solo 21 años de edad. Sí, realmente era muy joven. Es por eso que cuando dejó de aparecer en él, muchos se sorprendieron al no saber más de ella. Es así que se preguntaron qué había pasado con Patty. Bueno, lo que pasa es que a Ana Lilian no le gustó tanto la fama. Y es por eso que cuando los gerentes de Televise intentaron convencerla de participar en otros programas, incluso querían lanzarla como cantante, ella decidió dejarlo todo y luchar por su verdadero sueño. Es así que se fue a Estados Unidos y estudió ahí la universidad. Eso sí, bastante luchona porque no era de recursos. Es por eso que se dedicó a vender enciclopedias para poder tener algo de dinero. Estudió psicología e hizo su maestría en psicoterapia. Trabajó un tiempo en Estados Unidos en varias clínicas. Pero luego decidió volver a la Ciudad de México y ahí tener su consultorio personal. Donde desde ahí, escribe para diferentes revistas y periódicos en temas psicológicos. Según se sabe, nunca más volvió a hablar con sus compañeros de elenco. Solo se cruzó en una ocasión con Edgar Vivar, intérprete del señor Barriga y Ñoño. Gracias a una invitación y un programa brasileño. Aún así, cuando ella se le preguntó sobre El Chavo del Ocho, ella dijo las siguientes palabras y la cito. Si a Chespirito lo tuviera aquí, le daría las gracias por hacer feliz a tanta gente y por hacerme divertida la vida a mí. Le diría que lo admiro mucho por ser una persona de tal nobleza y de tanto amor y respeto por la vida. Me acuerdo que él decía que era fácil hacer llorar a la gente, pero hacer reír es muy difícil. Lo escuché y dije, claro, hay que poner las cosas en la balance. No importa llorar, pero hay que reír. Ahora bien, esta es la verdad de Annalilien. Y en la redes que a cierto tiempo se presentan supuestas fotos de ella, donde se puede ver a una mujer con un cuerpo muy curvilíneo. Pero esas imágenes son falsas. Realmente, esas son las fotos reales de Annalilien. Eso sí, no son tan actuales, porque se publicaron entre el 2014 al 2015. Aún así se ve que es una mujer muy hermosa y que a pesar de los años su belleza continúa. Pero que no te engañen. Las supuestas fotos de la mujer curvilínea que aseguran que es Patty son completamente falsas. Ahora bien, vayamos con la noticia de Doña Clotilde, La Bruja del 71. Quien aseguran que en su juventud enamoró a más de uno. Así como tal vez no te acuerdes de Patty, lo más seguro es que sí te vas a acordar del personaje Doña Clotilde, interpretado por la actriz Angelines Fernández. Ahora bien, cuando ella participaba en la serie, no era una mujer tan mayor. Simplemente la maquillaban así. Y es que le daban un aspecto macabro para que incluso le dijeran La Bruja del 71. Ella en la realidad era una mujer muy hermosa. Ahora bien, en las redes sociales asegura que hay fotos de ella cuando eran jóvenes, que son realmente alucinantes. Pero esto es un vil engaño. Las fotos que supuestamente circulan en la red de ella son mentira. Y es que las fotos pertenecen a Sarita Montiel, una de las mujeres más hermosas que haya pisado la tierra. Eso significa que Angelines Fernández no era una mujer hermosa, sí, también lo era. Por ejemplo, esta foto es cuando era muy jovencita y también era una chica muy guapa. Y también hay otras imágenes donde luce espectacular. Pero esas imágenes no son las de Sarita Montiel. Incluso realmente no se parece en nada. Es así que no te engañen. Estas no son las imágenes de Angelines Fernández, quien le daba vida a la Bruja del 71. Estas son de Sarita Montiel. Y estas sí son las de Angelines Fernández. Vamos con la tercera historia. Así lucía de joven Doña Florinda. Sí, ¿cuántas veces has visto una nota que aseguran que estos cuerpos son de Doña Florinda cuando era joven? No aparece el rostro, simplemente el cuerpo. Y realmente se ve bastante exuberante. Pero no, esas fotos no son de Florinda Mese. Aunque sí hay fotos de su juventud donde ella se ve realmente muy hermosa. Es así que también compara. Estas fotos son las falsas de Doña Florinda Mesa donde ni siquiera aparece su rostro. Y estas fotos son las reales. Y la verdad, aunque las falsas se ven muy llamativas por ser muy voluptuosas, realmente su juventud Florinda Mesa era toda una belleza. Ahora tú ya conoces las verdades y las mentiras. Esto para que no te engañen. Ahora dime tú qué opinas. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.